El número de metros cuadrados de construcciones hospitalarias en Obra Negra subió este año de 150 mil a 216 mil en solo un año. Según la EPS, por cuenta de pagos atrasados y según el Ministerio de Salud, de inversiones mal calculadas. En protección existimos para que disfrute la vida con inversiones diversificadas según sus objetivos y perfil de riesgo. Invierta hoy. En el más reciente reporte de la Supersalud, los hospitales y clínicas del país tuvieron ganancias por 1.9 billones de pesos. Sin embargo, el gremio hospitalario indica que la mayoría de las utilidades están representadas en facturas sin pagar y que la falta de efectivo los ha hecho suspender obras de infraestructura. Proyectos que arrancaron, que tuvieron la financiación inicial, se han tenido que detener. En los últimos dos años, los metros de hospitales en Obra Negra pasaron de 150 mil metros cuadrados a 216 mil. Motivado por la dificultad en el flujo de recursos dentro del sistema de salud, que ha hecho que no puedan cumplir los compromisos que tenían estimados en la financiación. Actualmente solo hay ocho proyectos hospitalarios que se están terminando de construir. Cuando en Colombia hay 1.800 hospitales, es decir, esto estuvo concentrado en unas entidades que tuvieron la capacidad, que usualmente son las entidades de punta. El gobierno dice que esto está sucediendo porque los hospitales tienen unas expectativas de ingresos desbordadas. Ellos tienen que ajustarse al sistema, no el sistema ajustarse a esos planes de negocio que, vuelvo y repito, han crecido a una tasa muy alta e insostenible, dada la tasa de crecimiento de los recursos de nuestro sistema de salud. Según el gremio hospitalario, la CPS les debe actualmente 8,2 billones de pesos.